El Elenco Prueba en Alcatel El Elenco Prueba en Alcatel La primera etapa será de la caída y esta caída tiene tres alturas ¡Veamos! ¡No! 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 ¿Vieron? La siguiente prueba es prueba de fuego ¡Veamos! Solo se ve huevo ¡No! 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 Interesante, ¿verdad? La siguiente prueba es prueba de inmersión Vamos a ver qué tanto sumarga tiene en el agua ¡No! 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 Como dominicanos al fin un Alcatel no pasa la prueba sino pasa la prueba del béisbol ¡Veamos! ¡No! 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 ¿Pero prendió el juego? No, no prendió. Ya. Es cierto, fuego, agua, caídas, el alcalde soporta todo, pero trate de que no reciba nunca un bataco en el dominicano. ¡Gracias!